Frente a la riña callejera protagonizada por población migrante y la problemática expuesta por los habitantes del sector del mercado público, la Policía Nacional busca tomar acciones contundentes contra esta situación que aqueja a los ciudadanos. La intolerancia ya está siendo como su trabajo, desgraciadamente, porque ya la gente pronto confina las casas. Estas ciudadanas de pronto no están teniendo el trabajo que tenían antes, de pronto sustento para sus hogares. ¿Qué se le pide a la ciudadanía? Por favor, informen cualquier conato, cualquier inicio de pelea, cualquier persona que esté expiriendo superfacientes en la calle, porque lo están haciendo y gracias a ciudadanía estamos teniendo de pronto las incautaciones de estos elementos de superfacientes y se le pide a la ciudadanía que tenga mucha paciencia. Además, se busca que la comunidad denuncie estas acciones que generan inconformidad en la sociedad.